609 diputados del Parlamento Europeo aprobaron una contundente resolución en contra del gobierno de Daniel Ortega para, entre otras cosas, rechazar las iniciativas de ley promovidas por el oficialismo en la Asamblea Nacional. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, promovida por los diputados de la Alianza del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que hoy venimos a debatir, junto con la Ley contra el Odio y la Ley del Delito Cibernético, son la estrategia clara de ese régimen de Ortega para impedir legalmente la participación de la oposición en futuras elecciones y mantenerse en el poder amparándose en un supuesto Estado de Derecho. Estas tres leyes no solo distorsionarían el sistema político de Nicaragua, sino que avalarían la persecución y el acoso a la oposición política, la censura de los medios digitales y permitirían la imposición de cadena perpetua por disidencia política. Ambas, flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua. Ambas profundizan en la deriva represiva denunciada por todo tipo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Tenemos unas leyes en vistas que se han presentado, que son unas leyes para cerrar absolutamente lo que es la discusión. Tanto la ley de agentes extranjeros, que supone que prácticamente no va a haber cooperación internacional posible, como la ley de delitos cibernéticos, que no va a dejar opinión ni resquicio allí. Estamos ante una dictadura que tenemos que tratarla como tal. Y eso sucede porque Nicaragua sufre un gobierno comunista, un gobierno sandinista, marxista, revolucionario, perteneciente a esa alianza de mal conocida como socialismo del siglo XXI. Un grupo de gobiernos totalitarios que debemos combatir sin atajos ni concesiones, si de verdad queremos exportar al mundo nuestro modelo de democracia liberal, de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. No cometamos un error tantas veces cometido a lo largo de la historia de querer contentar mediante la cesión a ideologías insatiables. Por ello apoyo esta resolución y el acuerdo alcanzado sobre su contenido por la firme condena a ese régimen enemigo de la libertad. Los parlamentarios demandaron acciones concretas de parte de la comunidad europea para ayudar a los nicaragüenses a recuperar sus derechos civiles y restituir los valores democráticos en nuestra nación. Y el uso inteligente de todas nuestras herramientas como europeos para presionar a la situación actual al gobierno de Nicaragua. Todas nuestras herramientas diplomáticas a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que hayan reformas electorales, reformas en el país, para asegurar una competición electoral justa. No nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue con su ataque a la democracia, a los derechos humanos, debes actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea. ¿Qué se exige en esta resolución? Se exigen dos cosas fundamentales. Las sanciones a Ortega y a Murillo y a toda su banda criminal y también la suspensión, la activación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. A través de un tuit, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental celebró esta acción de la Comunidad Europea en relación a lo que está sucediendo en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.